como se ve tú estamos aquí con un novio para canal esta vez de pokemon rojo fuego nuzlocke y amigos estamos listos ya ya pasamos la torre de pokemon bueno el cementerio porque yo le digo cementerio pokemon pero no sé si mucha gente dice torre como sea y pues les digo entreno un poco más a ratique bueno a ir y a juan es gay y pues ya los 25 y pues también la verdad si mira los stats de él pues en su gratis que no hay palabras para que especiales es muy caca porque miren o sea ataque normal físico es mucho más fuerte obviamente que su ataque especial así que les digo será así que no muy bueno con esos tipos de ataques como onda volt y cosas así por eso realmente analizó un año especial así que le digo hay que hay que tener un cuidado muy grande pero totalmente como es un blog no puedo comer de pokemon de pc ya que tienen que morirse tienen que morirse para que yo pueda cambiarlos pero les digo de momento pues no vamos a poder así que digo hasta que se muera y no voy a dejar matar a ninguno solamente por perder una vida si no quiero sacrificar una vida la verdad no quiero atenderme así que vamos a seguir la mente este pueblo se lo conoce como el lugar de reposo de los pokemon los homenajes se celebran en la torre pokemon ok vamos a subir aquí el señor fuji no está aquí que raro a dónde ha ido esta es la casa del señor fuji es muy amable cuidarlos porque como un huérfanos y abandonados esta manita abrazar los pokemon porque cuando dicen aquí vamos a visitar de la casa no para si no dan objetos o alguna otra cosa o las winister de motes el adivinar de nombres estaré encantado a hablar el nombre de pokémon que es y por qué no tiene que adivinar y evaluar a parecerse que nos cabía los motes a nombres de hacernos dan un poco monti motes podemos venir aquí con él la prueba la banda que hoy es el revés rocket la pobre madre que hubo ni que te escapa de tim rocket pero no lo consiguió ok podemos ir a este lado y creo que captura pokemon que ruta 8 que amigos equipos que un ancianos de un jugón errante porque muy bien grow light control light y como tenemos a la ir muy bien queda irle a un hiper colmillo ok está rugido pero falló a que siempre conmigo otra vez ese grow light muerto bullpicks bullpicks porque este poco más me gusta de tener que bullpicks que hemos no sé la verdad sal y se nos caralizan y que le haga un día así que el breaker no porque se está realizando para que haga magnitud está bullpicks magnitud 7 ok bullpicks debe estar muerto pero efectivo bien está verdad un pedido listo a que aquella ruta que usamos corte y podemos capturar pokemon aquí vamos a agarrar así como ítems escondidos a ver si vayas y vuelan nada porque el primer poco de la ruta es un pichillo que no podemos capturarlo es que no se puede obviamente porque ya tenemos a pichoto no podemos no podemos y listo el gramo y no es que todos los ex y vayas afren hay un hit en suyo otro pokemon otro pichillo que no nos sirve lo bueno es que no nos están saliendo algunos algunos de otros pokemon que podría llegar a ser un reemplazo para para tal pokemon por ejemplo no sé un romano de pichillo pero no tienen algo así más o menos hasta que rápido vayas a nada más porque otro poco como de ruta que es algo bueno un auto no ya tenemos a atrás no vamos a ver nada esto el colmillo este mi auto marco listo vamos a seguirle aquí caminando que nos salga un pokemon pues bueno no vamos a cortar esto un ekans pues ya que la verdad no es mi favorito ni el cactus pero lo tenemos hagámosle un corte ay no te como estás a morir un corte no te pases bueno amigos pues perdimos el tiempo con el otro ekans otro miau ya me dale caca corta corte y muerto le puede haber hecho una volta y uno de ekans no hubiera matado porque probamos de aquí la corte listo que hay uno de los entrenadores que van a hacer para nosotros dale a pelear ahora si no quieres que se pase por encima ok con grimer de ahí vamos con disbreaker disbreaker está está unos cuantos siete niveles más o menos de llegar al pues ya saben al hablaste evasión por eso es que el breaker no iba a sacar a la fuente porque cuando ellos tiene él el conciente tiene confusión le va a hacer un daño bueno en parte de la fuente porque el confuso por mac cuándote y el confuso muy bien el confundido solo de agua y debería morir dice que grimer muerto uuuh casi 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 otro grimer ok saquemos a juan el gay que le haga confusión lamentablemente juan el gay solo tiene confusión pero no tiene otra habilidad para pelear solamente tiene pues habilidades como sonífero para dormir por veneno para envenenar destello pues no hace ni cacas solamente creo que le baja algo y confusión pues solamente su ataque su ataque pues para defenderse es muy eficaz ok usar reducción esto que suele la evasión confusión de nuevo fallamos manción anulación una desactivada con la nación no puedo usar confusión o sea no podemos hacer nada ya porque otro todavía no va a hacer nada y vamos con el breaker y que la caiga hidropulso debería matarlos fortaleza ok no importa su fortaleza toda vez siquiera hidropulso es este es de distancia ahí está y el breaker debería ok ya nivel 30 6 niveles más para que sea un blasto esto es en serio no vamos a sanar de aquí ok podemos ir ok aquí hay un profesor ay me pensé que era un profesor del do pero está mucho sobre pokemon pero que sale en química una furada no 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 se muere bien y casi 96 otro voltor que estamos a más carálicos y no hacemos lanzar rocas daño normal no quiero gastarlo tanto que les hace un daño normal las rocas volto al muerto está sí cofín cofín ok para mí está para hacer tantos problemas en ganarle a a varios pokemon así que estamos ganando de forma muy fácil bueno... no estaba batallando ni nada magnamite ok magnamite no se quieren sacar la verdad que... se va a sacar a alison a ver como nos va está alison las rocas no le hacemos mucho daño el número eficaz pero le quitan más que da vida que es persónico que nos confunde pero que vamos a la otra lanza roca y otros confundan un poco mal y está como son y está 20 pesos a la calle que no debe ser nada que un pc no más vamos a jugar otra vez está confuso ok las rocas para la muerta aquí ok a su pertenencia le ganamos a este loco y vamos a meternos aquí y aquí podemos ir a su lona si no pero creo que sí podemos ir solo no me parece pero aunque no sé cuándo vamos a ver eso lo que creo que es la verdad todavía no sé cuándo vamos a ver se dicen que hay un poco como un durmiendo cerca de ciudad su lona y aquí está el lento y es el puente va a ser el norlax además si por aquí sabes no ahora la actualidad que nos ocupan la flauta a uno no es cierto mentira o llegamos a su lona mis que gimnasio no si podemos ir ahorita ya vamos a comprobarlo ok aquí no es el camino está medio a que es por aquí esto por acá no según yo no te como llevas porque aquí en el norlax están estorbando a la gente pero él para pasar por aquí no creo que por aquí ahora vamos a así por aquí porque estamos corte efectivamente es aquí podemos pasar no si podemos pasar la gente porque amigos ya podemos pelear aquí en el gimnasio de la zona pero todavía no hay que pelear porque no estamos preparados y que anda con él con el señor viejo de porco mira mucho lo descubrí ok entonces vamos de aquí nada y vamos a investigar un poco en el azul vamos a ver que nos dan suyo aquí podemos considerar alivio lapras no recuerdo bien están mirando que vamos a meternos a casa vamos a ver si hay gente quiere hablar hay un sótano debajo del casino a la gente ya sabe dice oye el hombre de esa mesa lo perdió todo en las estamos cansando no pues no dice nada o sea no nos dan nada y nada aquí aquí por roque jefa acabamos de enviar 2000 pokemon a modo de premio que jeje y ganando una pasta bravo todo ese cartel casino no hay ningún botón secreto detrás nada pues vamos para allá entonces vamos a sobrar un botón secreto entonces tengo que cerrar el casino una vez no ok como están los pokémon están los tres así que vamos a curarlo o sea nomás la lista está bien muerto así que hay que hay que entrar aquí y vamos a ver que venden a la voz que aquí no aquí no conseguir por aquí las escaleras que aquí fuerte en algo lo que aquí venden mt y perra y excavar demolición daño secreto atracción y aquí no hay que quiera yo con este super bowl de momento ya están en el por super bowl ok vamos a ignorar esto vamos a ignorar esto es por aquí yo me acabo con tu no quieres que te enseño movimientos he pensado en contador no te voy a enseñar el que acabo de aprender claro si sólo se puede aprender una vez vale aquí un poco quieres que le enseñe contador contador que no recuerdo bien qué habilidad es esa pero vamos a seguir con eh dair y vamos a ver qué habilidad porque ahí te dice que hace contador no este tipo lucha devuelvo un poco golpe físico por duplicado no no me convence la verdad no me convence puede darse lo de a irnos no más porque por darle algo bueno se lo va a poner a dair se lo va a poner a dair por no se quitarle está corte en 5 es que mejor no se lo de a nadie me arrepiento hay que sacar me interesa buena vuelve ok vamos sigamos subiendo pero ahora no hay algo pues o sea según yo hay piedras piedras pero no tengo ningún pokemon que evolucione con piedras si tu que muñeco aquí están las piedras fuego piedra hoja aquí pues podemos ver qué onda en el proceso del Eevee no o sea cuando nos den a Eevee podemos ver también pues en qué podemos evolucionarlo en que se va a pedir agua algo así no pero en este momento no no está claro todavía no sé muy bien todavía no sé cómo conseguirlo y cosas así ok vamos por aquí y vamos a llevar vamos 15 minutos de capítulo que vamos a ir a capturar un pokemon por 36 somos corta aquí arriba y creo que creo que es porque vos porque escucho tengo un poquito no tengo una poca boliviana super bol ok creo que no se puede capturar bien no me voy a llegar un poco porque vamos a ver que anda que por ejemplo de la ruta es un rato dado que no cuenta ok de ahí es por colmio a la ruta que rápido esta pasa es quitar la ruta pero colmio a la ruta ahí se queda muerto es que de ahí es la ruta que hay que evolucionar que haga así parece que sigue siendo un rato todo normal solamente más grande porque hacerse un poco más no la ruta es un espíritu bueno pues no tenemos que hacerle un onda voltio porque siento que no la va a matar la verdad onda voltio super efectivo ahora si lo matas ok vamos a saltarnos estos estos lobos que no quieran pelear vamos a ir aquí bruta 16 pero quiero quiero comprobar es la misma ruta bueno tal vez vamos a seguir avanzando y a ver que encontramos oh vas a encontrar a mi escondita por favor no le digas a nadie que estoy aquí te ayudaré la m2 m02 volar o no vio volar a la mierda va a hacer buen daño a la aparte que vamos a poder volar a la mierda no me lo esperaba ni de cacas a la mierda no está listo ahí está tuve meteo vuelo no te pases no pues gracias under con sander pero aprenda la nice vuelo a esta que quiere quitar más de que rápido placas que la vacita placas que no porque ella ya está la misma caca es apú está que chido en la verdad ok a la verdad me sorprendió mucho a parte la podemos usar ya la m o eso no se verá según esto que ganarle a la líder de gimnasia vamos a vuelo y lo podemos usar todo lo podemos usar lo podemos usar nadie es que lo podemos usarlo ya amigos ahora ya podemos usarlo a la mierda épico como regresar no no podemos regresar es una ruta normal a mí aquí abajo de la ruta 17 que chido la mierda tenemos amigos de un vuelo estamos esperando y hace 0 0 0 que vamos a investigar un poco más eso porque ya creo que el capítulo no ha pasado más que de forma normal usando ni un gimnasio nada así el capítulo vamos a ir a el equipo roca de la gimnasia toma prueba este un té ambiente para él para el consiste para el todo para no pasar por por pasar acá de para darse la alta al guardia no tanto guardia ese que tiene sexo para la manga nada pero pues ni modo es por pasar aquí bueno ya porque no podemos el túnel como tampoco somos tan flocos vamos a subir hasta arriba y habrá quedando no lleva un día hasta aquí arriba no nada más no pues digamos bueno amigos pues aquí baja el capítulo de amigos que es el capítulo de amigos ahorita ponemos mucho la verdad decimos cosas que sabes el diseñador del juego completo porque es difícil pero no te rindas cuando termines de una decir malos el capítulo de ahora te digo le repito así monica que ahora solamente avanzamos un poquito más llegamos a probar su lona esto es lo importante y vamos a ir en el siguiente capítulo así contra el equipo rocket que está en el casino y ya pues cuando pasamos cuando pasamos lo del casino del equipo roque ya vamos a ir pues a pues a al gimnasio pero su lona obviamente no porque vamos a estar supongo yo más fuertes y hay que tener mucho cuidado con giovanni porque giovanni está muy fuerte pero podemos conseguir la master ball así que amigos pues nos vemos en el siguiente capítulo adiós